Yo creo que más que personal es un esfuerzo colectivo que se ve reflejado en que no solo yo, sino que cuatro de mis compañeros del Espacio Independiente también están sentados a mi lado y creo que la idea es hacer un laburo muy fuerte dentro del Consejo Superior para poder seguir defendiendo los derechos de mis compañeros, de nuestros compañeros y seguir conquistando nuevos, creo que es el fin último de este espacio que también nos han reconocido los estudiantes. Y es un espacio de debate genuino. Sí, yo creo que podemos venir y comentar también nuestras opiniones, nuestros puntos de vista y eso es bueno porque también se valora nuestra actuación dentro de la universidad, que no es poca. Creemos que los estudiantes somos parte fundamental dentro de esto, igual que el resto de los claustros de la universidad.